Comenzamos nuestros reencuentros con uno que se da 10 años después. Le pidieron que halara de una cuerda porque al final de ella había una sorpresa. Y empiezan a halar con la cuerda suave. ¡Mami! ¡Mándote venir de tu! Ahora más de estos momentos. ¡Mami! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! Para cerrar, sorprendió a sus padres de esta manera. Son historias de emigrantes.